¿Está rico, no? Como 5 minutos. 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 en un city que se llama ya que estaba sacando ese año nací así que lo vamos a ah no me entiendes no sé cómo era todo mañana va a estar para mí para el caso con el 311 así que lo dejamos con la rosa cristalina como si fuera bastante la camarada de este la voz la voz la voz la voz papo 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 Gracias por ver el video.